Bueno, 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 un pez Un pez, Willy ¿Tú sabes cómo se hace esto? Pues sí, piensa que hacemos un todo verde Un estanque No, 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 pon todo agua y hacemos un barco y un pescador Pescando un pez ¿Y si lo hacemos en la nieve? ¿Como si fuese un iglú? Vale, 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 vale ¡Madre mía! Nieve, nada, Willy, ¿eh? Y yo hago el pescador Si quieres Exacto Nieve, espera, espera, pero tenemos que hacer Como el, la zona, no, 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 Willy, 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 Willy Willy, 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 ¿por qué no? ¿Eh? Vale, 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 hazlo así, sí, 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 sí Hazlo así, hazlo así Y aquí hacemos esto Vale, aquí es donde va a estar el pescado, ¿no? Sí, sí, sí Van a flipar, lo tienes ya en mente, ¿no? Lo tengo, en mi cabeza está Eh, luego vamos a poner agua encima, ¿vale? Tú pones el cristal, el suelo de cristal Tú y yo que El punto Exacto Más de ojo que tenemos es el de hacer El pez, ¿no? Exacto Tú pones, tú vete poniendo todo No, 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 Willy, Willy Lo segundo que sea agua Lo del suelo que solo sea cristal No, al revés, al revés El hielo está arriba y en el centro está el agua Nunca has sido por un norte a pescar Madre mía Bueno, bueno, mira, yo te Vale, 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 déjalo Lana Willy, lo que tú digas, compañero Esto por aquí Esto es muy de pescador El típico pantalón Gris De pescador De esquimal Piensa que somos como auténticos esquimales, ¿eh? Vale, 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 esquimales, esquimales Atento Es algo de la que te hacía referencia, ¿no? Esto así Madre mía A ver si el pescador, Willy Está sentado Lo estoy viendo De hecho estoy hasta para hacer una foquita al lado Claro, una foquita ahora Vale Como nos sobra el tiempo, pues hacemos foquitas Somos así Y esto queda muy recto Esto no es natural, ¿eh? Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Mira, mira cómo está sentado, Willy ¿Has visto? Vale, ¿y qué? ¿Dónde estás sentado? En una silla Vale, voy a poner troncos Y que tenga aquí una hoguera Madre mía La camisetita Así Vámonos Esto es muy de esquimal Oh, 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 espérate Habrá que cubrirle No, no, no Esto va a ser abrigo de esquimal Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede Ya lo tengo, ya lo tengo, Willy En realidad la gente como Yo creo que nos entendemos demasiado bien, ¿no? Sí, sí, porque estamos Cortados por el mismo patrón Claro, claro El patrón de mar Vale, esto aquí Genial No sé cómo se llama Lo del nether, tío Nether war Infiedra Infiedra, esto, sí Vale, 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 vale Ostras, es complicado, Willy, hacer Lo que viene siendo el El tema este Vale, vale, así está bien Vale, esto por aquí Y está pescando así Bueno, va bien, va bien, va bien Podría ir peor Vale, va así Perfecto Ahora Lana De este colorcillo Para pielecilla Vale, ¿sabes qué más tendríamos que hacer? ¿El qué? Vale, una especie de sitio Donde esté el tío Asando los pescados Vale, vale, un hoguerito Madre mía, Willy Qué cacho idea has tenido ahí, eh También te lo digo Ahí está Vale, eso sí No tenemos pez, eh También te lo digo Esto por aquí Esto por aquí Eh, pero lo voy a poner aquí cocinado Ah, bueno, bueno Puede ser claro No dice que el pez tenga que estar Perfecto Ahí te he visto, Willy Madre mía Ok Igualmente deberíamos de hacerlo bien, eh Tengo una idea, tengo una idea Lana De esta un poquito más gris Vale, atento Atento, eh, Willy Porque esto va a ser El esquimal Vale Y desde aquí tendría que estar colgando El pez ¿Cómo le echas Hacemos un pez? Pues Fácil A ver, ¿cómo es un pez en Minecraft? Rosa y azul ¿Cómo? Vale, esto así Madre mía El esquimal, Willy Vale Vale, esto tiene pinta de esquimal, Willy Más o menos, sí Yo creo que sí Esto así Perfecto Ahí lo llevas Es complicado, eh Hacer un pez aquí Madre mía Y la naricilla colorada Es complicado hacer el pez, eh Ahí estamos Vale, ¿y la caña? La caña ahora la hago Ay, no, no, no Está así Mejor fuera Vale, la caña Es con Con Madera de esta oscura Pero has hecho eso ¿Qué estás haciendo ahí, Willy? Es una hoguera Nada, es que no sé Cómo continuar eso Vale Sigue Así Así Ok, ok, ok Eh, la silla Pues la hago yo de madera Vale, así tiene que subir más Ostras, ostras, ostras Va a ser complicado, eh Lo del pez Pero no has hecho el pez Vale, ahora hago yo el pez Hay que hacer algo en la hoguera Yo me encargo de este pez Pero tú haces el pez Vale, vale ¿Pero ahí vas a hacer otro pez más? Sí Vale, aquí está hecho el taburete Madre mía Te las de araña han quedado súper bien aquí Aquí está el taburete Y aquí está el taburete Uy, 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 uy Ahí lo llevas Vale, ahí tenemos la silla La típica silla de pesca Madre mía, niño Y aquí esto así Es que esto es flipante Es que como se hace un pez Y aquí esto así Vale, Willy Ahora voy a hacer el pez Entonces Necesito Lana de color morado Para el pececillo Vale, piensa que es el tuyo El tuyo está cocinado, eh Entonces Eh... A ver, tú no me has complicado la vida un poco Eh... Lana de color Cocina Vale, ya está Vale, entonces cogemos Y hacemos Ostras, esta no es la lana Uy, uy, uy Queda muy poco tiempo, eh, Willy Es que has hecho esto muy pequeñito Sí, sí Ahí me lo has jugado Vale, no hace falta que esté pescando un pez, eh, Willy Ahí No, no, ya lo he pescado Míralo ¿Cómo, cómo? No me ha quedado tan mal Ah, pues está bien Está muy bien Está muy bien Oye, y no se... ¿Y cómo les se hace...? ¿No se pueden esfomear peces en este juego, tío? No Es verdad Es donde le hacen Bueno, pues voy a tirarlos No me deja tirarlos Vale ¿Hay algún tipo de vejeración aquí en el...? ¿Qué puede haber? Eh... No Estamos en la nieve Bueno, pues nada Esto lo veo muy vacío, eh Voy a poner aquí más bloques de nieve y hielo Vale, 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 vale Vale Miro, miro, miro Que besuguito Que besuguito Estamos haciendo aquí más bonito Eh... Madre mía, por favor Nos ha quedado muy bien Pero que muy concentrado, eh Bueno, bueno No está mal Mira, bueno, Willy A ver Que sea lo que Dios quiera Joder, yo creo que ha quedado muy guapo, eh Es decir, aunque estuviésemos callado Está muy guapo Está súper concentrado, tío Nos ha quedado muy bien, Willy Y este... ¿Esto qué es? No sé ni... Voy a poner un poco de caca Porque no sé lo que... Sí, yo ni he votado No me ha dado tiempo de votar Pero vamos, que hay una caquita Mira, la gente parece que ha tenido problemas con el pez, ¿no? Pop... Sí, 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 sí Esto... ¿Qué es esto, tío? Es decir, ha hecho una pecera con una cosa... ¡Qué guapo! Este sí, mira, ¿ves? Ahora es el momento en el que ha habido dos caquitas Y el nuestro nos lo pone bien ¡Eh, eh! He visto uno votando uno rojo Pero ¿qué hace? Sí, pero sí, tío ¡Hala, hala, hala! ¡Qué falso, chaval! ¡Qué romántico! ¡Oh, qué guau! ¡Pero qué falsotes! ¡Son peces globos! Está muy bien, ¿eh? Está guay, está guay Vale, está guay Lo que son los peces Pero no te fijes en lo demás, ¿eh? Tú fíjate en el pez Es que el canto de las sirenas ¡Madre mía, madre! A ver, a ver, a ver Este está guay también, tío ¡Ok! Me voy a dibujar una manta raya y todo se hace ¡Uy, uy, uy, este caca, este caca! Es que hasta este, que es caca, está bien, he hecho No, no, no Que no, este está mucho mejor ¡Mira, mira! Está echando agua Vale, vamos a decir Mira los micros, han puesto los terceros Mira, Luis, es que la gente hace Veces hasta los de los sims con esto No, 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 este tampoco Ok, ok Ni para ti ni para mí, ¿sabes? Pero si es que un ok ¡Madre mía! ¡Que no han ganado, Willy! Hazme caso, tío Confía, confía en mí ¿Y este? Lo hemos hecho muy guay ¡Ostras! Es un pez volador y todo, tío Es que esto es el fondo marino, macho Es que flip Ok, eh Está muy bien, tronco Pero ¿dónde ha salido esta gente? Esto ya es una Esto es una cochinada Es que claro ¿Han lao esto o qué? Mira, si a este tío Le habéis puesto el primero o el segundo Pero es que ahora Venga a acabar de cagar encima Bueno, ok Es un término medio No está, a ver Tampoco es para tanto, huele Ya, ya Pero es que estoy sorprendido Con la capacidad Que tiene la gente Para hacer esto, ¿sabes? Bueno, que el nuestro está muy bien, tío ¿Por qué no confías en nuestro? Pero que no se me hubiera ocurrido Es decir, esta gente Me ha tocado peces más de una vez, ¿no? Intuyo, ¿por qué? Eh, esto, ok No, esto es una caquita, en verdad Esto es una caca No he puesto ni siquiera al suelo Ni nada, ¿sabes? Ah, azul y yo ¡Uh! ¡Quintos! Es que había, aquí había mucho nivel, ¿eh? Ha habido un nivel bastante... Pero estoy orgulloso, ¿eh, Willy? Le habíais un esquimal Tenemos que hacer al hada de los dientes El hada de los dientes, tío Pero aquí no vi el ratoncito, ¿pérez? Sí, 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 sí No, no, aquí el hada de los dientes ¿Tú has visto la película? No he visto ninguna película Vale, tengo una idea Hacemos una cama en medio de un bosque Y hacemos un hada que le está quitando un diente a un niño Vale, yo voy a hacer dientes, sin más ¿Cómo? A ver, no, no A ver, ¿qué hago yo? Voy a hacer la cama La cama, la cama, la cama ¿Cómo de grande? Grande, grande, ¿para qué entre un niño? ¿Sabes? Vale Y vale, vale Pues ¿Cómo lo hago de grande? Pues Sí, vale, te voy a ayudar, te voy a ayudar Uf, te estás columpiando, te estás columpiando Vale, vale, vale ¿Qué es eso, Willy? ¿Qué es eso? ¿Son patas? Son las patas de la cama Flipas Vale Ok, cogemos esta madera Igual aquí te has columpiado un poquito Aquí vino, aquí, y ahí está la razón por la que perdimos No, 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 no Hazme caso, es decir No, si la gente cuando vea Uf, chaval, aquí te has columpiado con el tamaño de la cama Que flipas, te lo digo Da igual, da igual, ve rellenando, ve rellenando Vale, vale, vale Perdón, perdón, ve haciendo al niño Pero que no puede hacer el niño si no está la cama hecha antes Que el niño lo tengo que hacer encima Vale, y ahora necesito Eh Lana roja Exacto Vale, entonces esto no debería Eso no, eso no, eso no le metas ahí, caña Vale, esto por aquí Vas a hacer un marco ¿Qué marco? ¿Qué estás haciendo? Esto pues en la cama, tío, en la colcha Está el niño encima de la colcha Vale, ¿y vas a poner la almohada? Sí, sí, madre mía Es decir, estoy Estoy intentando imaginar Qué está pasando por cada una de nuestras cabezas Y creo que esta vez cada una va a desincronizar Es decir Esta es la típica vez que la gente no confía en nosotros Y de repente, ostras Vale, vale, no va mal, no va mal, eh No va mal Yo hago las patas, yo hago las patas Que es algo más sencillo parece ser Vale, ok Uf, ¿qué has hecho aquí? Vale, atento Lana blanca Sí, se vea, ha quedado súper bien eso Sí, sí, voy a hacer la cara empotrada del niño aquí en la cama En la almohada Voy a hacer el efecto almohadón, ¿sabes? Que esto ya es otro nivel de... ¿Alguna estantería aquí para darle emoción? Sí, huele... Lana... ¿Sabes? Como si esto fuese una habitación Sí, 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 tú lo que quieras Ostras, ya sé Willy Va a ser una niña Y que le esté cayendo el pelo por detrás de la cama Madre mía, qué manera de jugársela Tranquilo, tranquilo Lana, pues puede quedar bien, eh, con la tontería No tanto como mi estantería Que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero... Vale, vale, vale Atento, atento a esto A ver, a ver A ver si lo pillas En realidad, como construimos muy rápido La gente se impresiona, ¿sabes? Claro, claro Uf, seguro Vale, entonces... No, pero decía Puedo que hagas cualquier cosa grande Como la gente no está acostumbrada Sí, va a ser eso Pues ya por eso ganamos todas las partidas Vale, 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 vale Ay, ay, señor Vale, estoy tentado aquí Uy, uy, uy Probablemente sea el niño más feo que has visto mucho tiempo Pero bueno Igual, es un niño encima dormido, o sea Vale, vale Piense que todavía nos quedan 3 minutos 30, ¿sabes? Bueno, bueno De sobra, de sobra Igual hago 5 niños, ¿sabes? Igual hago una fiesta de cumpleaños y todo Ostras, Willy Tú vas a creer Porque se me ha salido la cabeza del niño De la cama A ver cómo se lo hiciste Es que a lo mejor hay que comprarle una cama nueva Sí, sí La cama se la queda pequeña al final Por eso la de los dientes va a venir Y la de traer una cama Igual no pillan el concepto, madre mía Niño o niña Es decir O es un niño Con un pelo muy extraño O una niña muy fea Vale, vale, vale No pinta mal, eh Porque hay estanterías No lo sé, tío Ostras Ostras Ostras, Willy Creo que no estoy muy orgulloso De lo que estoy haciendo Oh, vale Vale, vale A lo mejor puede ser que nos salve la estantería Lana A ver, a ver Parece que con lana verde Esto se soluciona Vale La partida nos la va a salvar la estantería Tranquilo Vale, vale, vale Se puede hacer cabezona La niña O el niño Lo que sea Es un término medio No es ni niño ni niña ¿Sabes? Es asexual Vale Atento Ahí lo llevas Vale Esto por aquí Uy, 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 uy Al final va a quedar muy bien, eh Te lo digo en serio Es ese momento en el que ganamos, ¿no? Sí, 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 sí Hazme caso, hazme caso Madre mía, no me queda No pega nada aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vale, y el Y hago un diente a un lado ¿Cómo? ¿Hago un diente a un lado? Hazlo, hazlo si quieres Hazlo si quieres Hazlo si quieres ¿Qué es eso, tío? Vale, vale, vale Estoy en una estantería Hasta que se me ha ido la mano De las manos Vale, vale Oye, pues no me ha quedado muy mal el niño, eh No, no, la verdad es que no Voy a poner aquí al lado el diente Vale, con la almohada Espera, la almohadona Hay que hacer la almohada, Sancho Lana blanca Perfecto Vale, está aquí Con la... Ostras, Willy, chaval Que... Bueno, si es que todavía puedo hacer Incluso textura de... De rostro Vale, esto así Esto así Perfecto Ok, le falta un diente Ah, vale, vale El niño va a tener el diente aquí En la cama ¿Y por qué se hacen aquí otro diente? ¿Por qué? ¿Eso es un diente, tío? Vamos a ver, pero vamos a ver ¿Por qué no mantenemos la... La... Es una muela Vale, pero ¿por qué la muela tiene la cabeza? Es decir, es el tamaño de la cabeza del niño La muela del juicio El juicio final, chaval Es decir, como el niño tenga eso en la boca Vale, Willy Ok, necesito... Eh... Pues esto por aquí Cuidadito, cuidadito Ojo, ojo Tengo una idea, Vegetta A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo ¿Por qué no pones partículas de... De agua... Ahí? Como que está llorando ¿Por qué llora el niño? No entiendo Porque se le ha quedado un diente Mira, lo tiene el diente ahí en la cama ¿Has visto qué bonito? Así es mejor, ¿no? Vale, vale, vale Que se sepa que es el diente ¡Oh, espérate! Pues ese material Pueblo en los dos lados blancos estos Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Así pillarán en la dinámica ¿Qué te parece el niño? Bien, a la edad de los dientes ¿Otra de verdad? Aquí, aquí, aquí La hago en un momento La hago en un momento Dame morado, dame morado La la morada Ya verás, ya verás Te hago aquí al hada, chaval En cero coma Atento, eh 15 segundos Para hacer al hada de los dientes Te cagas Es que el hada de los dientes Es a término A terminal No existe Es esto Los ojos Ahí estamos Que hada de los dientes Más guapa Pero La estantería guapísima La estantería ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué guapa es esta hada! Bueno, la verdad es que está muy guay Pero no, ¿por qué no han piso al nuestro? Nosotros es que jugamos con conceptos Hemos ido a hacer al... Hemos ido a hacer al niño Esta le ha pisado un camión Uy, esta da mucha pena, eh Esta da mucha pena Esto, caquita, eh, Willy Esto no tiene ningún sentido Ahora mismo Vale, 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 vale Ok Ah, ponía V y Willy La V y la W No sé, no me he fijado Vale, súper caquita esto No, no, no Ok, ok Está, ha hecho por lo menos una nada Yo, yo me estoy en pan No estoy ni lo que estimo tan bien Esto me ha faltado la cara Esto está mal Uy, no sé Estás súper convencido Que estaba haciendo un niño ¿Sabes? En plan de... Bueno, pues mira Estoy haciendo un niño Que está quedando... Ahora que la estantería Sí que por lo menos tiene sentido, eh ¡El Zorullo! ¡Madre mía! Ahí lo lleva súper caquita Madre mía No sé por qué he hecho esto así No pillo muy bien el concepto ¿Sabes? Esto igual... Es que ese chico Igual por las noches Y este es un lado Una caquita A ese chico igual El lado de los dientes Que le va por las noches Está un poco confundido, ¿no? Con el lado de los dientes Que le visita Madre mía Ostras, que guapa El lado de los dientes Como muera si nada Y tiene una estantería ahí Porque la estantería es la clave Eh, tú que hay un tío Que le está dando legendario Eh, no Le ha cambiado caca Vaya, hombre Es que esta está muy guapa, tío Uy Esta es muy bonita, la verdad Es que no sé qué hacer ¿Por qué no hemos hecho al niño Destentado? No sé, Willy Es decir Ostras, chaval A mí me aparece Una fusión de hadas Y bueno Vamos a hacerlo ok Pero es un poco extraño Sí, ese no es el típico hadas Bueno, tampoco lo nuestro O sea, igual nosotros Hemos trabajado con un concepto diferente Joder, chaval Si es que han hecho esta partícula Que está muy guay Sí, sí, sí Esto es lo que estábamos buscando En realidad Sí, sí Mira, si le puedes tocar López Don Dillo No soporto tiempo Bueno, el hada Se ha comido al hada Y al niño Al hada del niño Y yo qué sé Es esto, tío Esto es una caquita Una caquita sí que es Bastante hermosa, eh Pero la han hecho entre dos Que es una batalla No, no, no Le está diciendo algo como Eh, eh, le ha puesto un negro Un nega Ah, es un niño negro sin dientes Porque no puede tomar ¡Huelen, hueen! ¡Que hemos quedado segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niño! La que trabaja por concepto Concepto, concepto Madre mía Le he botado la vuelta al asunto ¡Ah, que vi un niño!